Continuamos con Daf, Jaf Alef Amud Alef, vimos en la Gemara en Daf Jaf Amud Bet, los últimos renglones, Amar Rabi Barabin, Dijo Rabi Barabin, Itarna Psulta Desifta, que es Itran, Itran son los residuos del Alquitran, después que se hace el Alquitran, lo que sobra, lo que queda, se llama Itran, que es Shava, que sería la cera psula de Dubya, psulas son residuos del panel de abejas, dice la Mara Alemaynaf Kamina, y para qué me decís, qué se refiere cada cosa, dice la Mara Alemeca Humemkar, en caso de que una persona contrató con su compañero que le va a comprar Shava, así sabe lo que le tiene que dar, y si contrató con su compañero que le va a comprar Itran, Así de esta forma, la Mara nos enseña qué es lo que se vendió y qué es lo que le debe dar, dice la Mara Alemeca Humemkar, Todos estos mínim que están escritos en la Mishnah, estas especies, tanto de mechas, tanto de aceites, que no se puede encender con ellos en Shabbat, es solamente para encender una vela, Se puede hacer una fogata, un fuego grande, tanto sea para calentarse con ese fuego, tanto sea para usarlo como iluminación, tanto sea si lo hace sobre la tierra o sobre un horno, Mientras no sea todo lo que previo en Jajamim, es solamente hacerlo de esto, una mecha, o usar el aceite para una vela, pero el resto de las cosas se pueden usar, tanto estos aceites y tanto estos combustibles, Dice la Mara Alemeca Humemkar, que está escrito en la Mishnah, que tampoco se puede encender con Shabbat 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 Shalom, Se llama Shabbat 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 Se hace esto de una planta que se llama Kikayon, como el Kikayon, como la planta que Hashem le hizo a Yonah, Nabi, para que tenga sombra. Entonces eso tiene un cierto aceite, y ese aceite está prohibido hacer la Petila en Shabbat. Amar, Rababah Barjana, le dijo, Dijad, el Kikayon de Yonah, dijo, Rababah Barjana, yo lo vi una vez el mismo Kikayon, la misma planta que usó Hashem le hizo a Yonah para que tenga sombra, velitzloliva, eso se ve como un árbol que se llama tzloliva. Dice, esta planta, el Kikayon, se planta normalmente en lugares donde hay abundantes de agua, como orillas de ríos, y se cuelga, la gente acostumbra colgarlo en la puerta de los negocios, para que quede sombra y para que quede un rico aroma. De las semillas que salen de esta planta, se hace aceite. Y en sus sombras, se acuestan todos los enfermos de Erech Israel, es decir, era su aroma, su sombra, era buena para, lo usaban en Erech Israel, para acostar a los enfermos, para que se recupere. La llama con estas mechas vibra, no enciende de forma seguida, continua, sino vibra, no es una buena iluminación, por eso no se puede usar para Erech Shabbat. Y todos los aceites que dice la Mishnah que no se puede encender Erech Shabbat con ellos, ¿cuál es el motivo? No los absorbe bien la mecha. Entonces la persona puede llegar a necesitar de ayudar al aceite que llegue a la mecha, y eso ya vimos anteriormente, que es prohibido hacerlo en Shabbat, acercar, inclinar el aceite hacia la mecha, para que encienda mejor, está prohibido en Shabbat, por cuanto que nuestros aceites no encienden bien por sí solos, no se absorben bien en la mecha y se encienden bien por sí solos, hay que inclinar para ayudar, entonces por eso no sirve esto para leinear, para encenderlo para el Erech Shabbat. Dice la Mishnah, Si el problema de los aceites es porque no se absorben bien a la mecha, entonces ¿qué pasa si les agrego un poco de otro aceite que sí se absorbe bien? Y detrás de ese aceite, ya se arrastra todo el resto del aceite de alguna de esas especies que no se pueden usar en la Mishnah, y se va a poder usar de esta forma. ¿Y cuál es la duda? ¿Migas dinandilma atrilatlukinu benayu? ¿Olo? ¿Hacemos geserá? No, no enciendas con este aceite ni a un mezclado, por si vas a encender con este aceite solo y ese aceite solo no sirve, ¿o no hacemos esta geserá? Amarle en Madlikin. Le dijo, no, no se puede usar a un mezclado. ¿Por cuánto de que está prohibido encender con estos aceites? Si lo vas a permitir mezclar, la gente finalmente va a terminar encendiendo con este aceite solo, y eso está prohibido. ¿Y tuve? Pregunta la Mera. En la Brayta está escrito, Si una persona envuelve alguna especie que no se puede encender con eso en el Shabbat, con otra especie que sí se puede encender en el Shabbat. En Madlikin, igual no se puede usar, así dice Tanakamon. Raban Shimon ben Gamliel Omer. Raban Shimon Ben Gamliel dice, En la casa de mi padre la costumbre era que envolvían la petilá, la petilá que sí se puede usar, la envolvían con cáscara de nuez, que la cáscara de nuez no se puede usar para encender el Shabbat. Vemos nosotros. Que Raban Shimon Ben Gamliel, dice la Mera. Vemos que Raban Shimon Ben Gamliel sostiene, que Madlikin, que sí se puede envolver o mezclar un aceite o una mecha que está prohibida, encender con eso en el Shabbat, con otra que está permitido. De esa forma, Raban Shimon Ben Gamliel dice que se puede encender, dice la Mera. Amarle, le dijo Rabba a Abaye, Raban Shimon Ben Gamliel, ya que me venís a preguntar, Raban Shimon Ben Gamliel, que ves que está permitido mezclar una mecha que se puede con otra que no. Sai Inu, mi de Tanakama, traeme Reaya, de Tanakama, Areta Nakama dijo que de esta forma mezclando o envolviendo esta azul encender, que me preguntan a la Mera. Raban Shimon Ben Gamliel, contesta. Tráeme Reaya, de Tanakama, que Tanakama apoya lo que yo digo, que está prohibido a un mezclado, dice Marano, ¿sabes por qué? Hello, Kasia, Maserab. No obstante, te pregunto a Raban Shimon Ben Gamliel, te pregunto a Raban Shimon Ben Gamliel porque él cuenta que en la casa de su padre así se acostumbraba. Entonces, si en la casa de su padre, en la práctica se usaba así, ¿cómo vas a decir que eso está prohibido? Dice la demará, Mi colma con Kasia. ¿Y qué hacemos con la pregunta? Dice la demará, My love, le atlik, ¿acaso para qué lo usaba Raban Shimon Ben Gamliel? Raban Shimon Ben Gamliel usaba, Este aceite, esta mecha mezclada con la nuez, ¿para qué lo usaba? La usaba para encenderle los chapat. Vemos que se puede usar a un mezclado. Dice la demará, No, le atpot. ¿Sabes para qué lo usaba? Lo usaba nada más, no para encender con la cáscara de nuez, sino usaba la cáscara de nuez para poder hacer flotar la mecha sobre el aceite. Solamente para eso lo usaba. Y por eso, entonces Raban Shimon Ben Gamliel, no discute con lo que dijo Raban, mezclar y encender con aceite que no se puede mezclar, eso está prohibido. Solamente en caso de que yo uso para hacer flotar la mecha, no voy a encender con eso mismo. Ahí es lo que hacía en la casa Raban Shimon Ben Gamliel, que estaba permitido. Pregunta la demará, Y le atpot, si era solamente usar la cáscara de nuez, ¿para qué? Para hacer flotar la mecha. ¿Por qué Tanakama prohíbe? ¿Qué problema hay? Que yo haga flotar la mecha con una cáscara de nuez. Dice la demará, No, no es Tanakama y Raban Shimon Ben Gamliel. Kula Raban Shimon Ben Gamliel. Toda esa barrita fue dicha por Raban Shimon Ben Gamliel. Y está escrita así. Hasura Mexa Raban Shimon Ben Gamliel. Y que también cargarle lo siguiente. Karaj Davar Shimon Ben Gamliel. Y que en Guamera Var Shimon Ben Gamliel. Si yo envuelvo algo que se puede encender con eso, con esa mecha en Shabbat, y la envuelvo con una cosa que no se puede encender en Shabbat, en Madri Kimbo. No se puede. Aún así envuelto no se puede. Pamed Marima Morim todo esto. Le atli cuando queréis encender con las dos cosas. Aval, pero le atpot mutar. Si es solamente para hacerla flotar, esta mutar. Como vimos que dijo Raban Shimon Ben Gamliel, en la casa de mi padre, ponía en la cáscara la mecha sobre la cáscara de la nuez. ¿Para qué? Para hacerla flotar. Entonces, para encender con ella, ¿no? Para hacer flotarla. Sí. Preguntan a la llamada Eini. ¿Acaso es así? ¿Qué se puede? Perdón, que no se puede mezclar lo que es permitido la Mishnah con algo que no es permitido. Y la grasitud que hay en los interiores de los peces, es que también esa grasa se disolvió y se hizo aceite. Aunque sea que con ellas mismas no se puede encender, con el sebo no se puede encender y con la grasa que tiene en el interior de los peces, no se puede encender. Pero a Adán, le agrega a una persona lo mezcla con un poco de aceite y ahí sí se puede encender. Dice la de Mará, no, tanto sea el sebo, tanto sea el aceite que se saque de los interiores de los peces, si fuese por ellos mismos sería permitido usarlos para encender. No es igual que el resto de los aceites que está escrito en la Mishnah que no se puede encender. ¿Por qué? Porque no se absorben bien. Entonces, ¿por qué no puedo encender? ¿Por qué tengo que mezclarlo? Porque no puedo usar estos mismos. De gazdurra banan al jelev meutaj, solamente hajamim hicieron gezerah sobre el sebo que se disolvió, mishum jelev sheeno meutaj, por si vas a encender con el sebo que no está disolvido, que eso no se puede, o al kirbet da gimshe ni mohu, mishum kirbet da gimshe no ni mohu, por la grasa del interior de los peces, cuando ya se disolvió, para que no me vayas a permitir en un caso que todavía no se disolvió. Es decir, si fuese un aceite prohibido no serviría mezclarlo con otro permitido, pero por cuanto de que estos aceites mismos por sí solos son permitidos, solamente que hajamim hicieron gezerah, porque existe una forma en estos mismos, por ejemplo el sebo, derretido se puede, no derretido no, entonces para que la gente no se confunda, prohibimos todo el sebo, ahí en este caso te permito mezclarlo para poder permitir. Yisraeli amara, yisraeli amara, si vos me prohibís una cosa por la otra, prohibime aún cuando lo mezclé con aceite casher, por si me voy a confundir y lo voy a usar, sin mezclar con aceite casher, y se llamará no, y gufa, eso mismo que el gel que ya se disolvió te lo prohibió, es una gezerah. ¿Veanán? ¿Nicom ven egzor gzera el egzera? ¿Quieres que sobre eso mismo que está asur solamente por una gezerah, yo venga y haga otra gezerah para que no caigas en eso? No, no se hace una gezerah para cuidarnos de otra gezerah. Dice la hemerah, Tane Rami Barchama, Estudiot Rami Barchama, Betilot, Toshmanim, Sehambro Chachamim, En medlikim behem besabbat, Tanto los aseites o las betilot, Que Chachamim dijeron que no se pueden usar para el Shabbat, En medlikim behem, Bamegdash, Tampoco se podría encender con eso la menorah en el Batehamegdash, Mishom senemar, Lehaalot ner tamid, ¿Qué quiere decir Lehaalot ner tamid? Hu tánela vehu amarla, Que es ner tamid, Que deshete shal evet ola meelea, Velo shete ola aliedet abarajer, Yo necesito que la llama que se enciende en la menorah se encienda sola, Apenas prendo y no que tenga que ayudarla con otra cosa, Y por cuanto que los aceites y las mechas que están escritas en la Mishnah no encienden bien, No se podían usar para el Betamigdash, Para el Betamigdash había que usar ner tamid, Una llama que apenas la prendo sube y se enciende sola, Dice la Yemara, Tena en esta escrito, La Mishnah Masehe Tzuka, Miblae michnesekohanim, De los sobras, De los pantalones de los kohanim, Que ya estaban viejos, O de los cinturones que usaban los kohanim, Vemos, De eso se hacía adlaka, Se encendía la menorah, El Betamigdash, ¿Qué vemos? Que aún de lana, Que lana es una de las cosas que está escrita en nuestra Mishnah, Que está prohibido para usarlo como mecha, Se usaba en el Betamigdash, Para hacer las mechas del Kohen Gadol, Y no habíamos dicho antes, Que todo lo que está prohibido en el Shabbat, También está prohibido en el Betamigdash, Dice la Yemara, No, Simchat Betashevá Shane, Esto no era para la menorah, Era para encender las antorchas de Simchat Betashevá, Para las antorchas que hacían, Que iluminaban en Simchat Betashevá, Eso no hay problema de hacerlo con cualquier aceite, Y con cualquier mecha que fuese, Dice la Yemara, Habían, Está escrito, Que la ropa de los Kohanim, Que sobraban, Que se envejecían, Que ya no la usaban más, Hacían petilot para la menorah, Claramente dice para la menorah, No para Simchat Betashevá, Pregúntale a Yemara, ¿De qué está hablando? ¿De qué ropas? ¿No sería de las ropas que usaban los Kohanim, Que tenían lana y lino juntos, Y la lana está prohibido usarla para Petilá, Dijimos nosotros en Shabbat, Y Rami Barjama dijo, Que todo lo que está prohibido para Petilá en Shabbat, Está prohibido también para el Betamigdash, Entonces, ¿Por qué se usaban esas sobras, Esas prendas, Para hacer Petilot para la menorah? Dice la verdad, No de cualquier prenda era, Era de Butz, Solamente del Cotonet, El Cotonet que era solo de lino, De eso se usaba para hacer Petilot para el Betamigdash, Lino sí, Lino nos da en la lista de nuestra mishtad, Que están prohibidos, Todo lo que hay que encender de ahí, Muy bien, Dice la llamada, Amar Ravuna, Petilot, Que encendió la Hanukkiah y se apagó, Sostiene Ravuna, Que tiene que volver a encenderla, Y también sostiene, Mutal Lishthamesh Leora, También sostiene que se puede usar, Para la luz de la Hanukkiah, Para cualquier uso que la persona quiera, Entonces, Si yo te permito encender con estas mechas, Seguramente, No va a encender bien, Hay mucha probabilidad, De que se van a apagar, Y la persona, No, No va, A veces puede fiar caro, Decir, Uy, Ya entendí una vez la Hanukkiah, Otra vez enciendo todo, Entonces, Mejor de entrada, No usar estas clases de mechas y aceites, Que no encienden bien, Y por otro lado, Si es Shabbat, También es un problema, ¿Por qué? Porque por cuanto a que mutal Lishthamesh Leora, Se puede usar la luz de la Hanukkiah, Para un uso propio, La persona va a querer leer, O observar cualquier cosa, A la luz de la Hanukkiah, Dijimos que eso está prohibido en Shabbat, Por eso, Para Rabuna está prohibido, Tanto día de semana, Tanto Shabbat, Rab Gizda, Rab Gizda dijo, Madlikimba en Behol, Avalo ve Shabbat, Rab Gizda dice, Día de semana se puede, Si tocó Hanukkiah día de semana, Cuando tocas a los días de Hanukkiah, Día de semana, Se puede usar, Todas las petirot que están prohibidas, En nuestra Mishnah, Para Nerot Shabbat, Se pueden usar día de semana, Para la Hanukkiah, Pero no cuando, No el día que Hanukkiah es en Shabbat, Porque, Casabar, Canta, Enza Kukla, Rab Gizda sostiene, Que si se apagó la Hanukkiah, La persona no tiene la obligación, De poder, De volver a encenderla, Entonces no hay problema, Hace con cualquiera de estos aceites malos, Aunque se apague, No pasa nada, No hay, Si se apaga, No hace falta volver a encenderla, Pero en Shabbat no, Porque mutalishtam es peorá, En Shabbat está prohibido, Porque por cuanto, De que se puede usar la luz de la Hanukkiah, Para cualquier observación, Que la persona necesita, Entonces si una persona por ejemplo, Quiere leer en Shabbat, Va a usar la luz de la Hanukkiah, No se puede leer a la luz de la Hanukkiah, Cuando tengo Hashash, De que la persona venga a inclinar, Estos aceites más, Necesidad de inclinar ahí todavía, Por eso, Está prohibido, Amar Rabi Zeira, Tanto en Yom Hall,